HAN PASADO CUATRO AÑOS Hemos superado esa larga subida a la montaña, esa carrera de fondo, y ya podemos decirlo, somos enfermeros. Por fin tendremos la posibilidad de conocer a la persona más allá del paciente, ofrecerles ayuda en cualquier cosa que necesiten y aportar lo mejor de nosotros mismos para cuidarles, hacerles sentir mejor y dibujarles una sonrisa participando en el día a día de su recuperación. Yo creo que si somos capaces de proporcionar ilusión en los momentos más difíciles, nuestro trabajo merece la pena. No sé si la herencia que os dejamos os gustará, pero el futuro lo construís vosotros. Y recordad, el futuro no es el lugar hacia el que vamos, es un lugar que construimos. Tenéis juventud, ilusión, fuerza, cambiar lo que no está bien, mejorarlo entre todos. Tenéis que mantener el máximo respeto por vuestros pacientes y por los profesionales que os rodean. Para mí esa es la clave del éxito. Ese respeto, vuestra implicación en sus problemas, os obligarán a buscar la manera de ser mejores. Confían en vosotros y tenéis que corresponderles con la máxima profesionalidad, como os gustaría que os tratasen a vosotros. Interaccionar, compartir conocimiento. Vuestros compañeros serán los que más os van a ayudar a progresar y evolucionar. Las claves para realizaros como profesionales son el respeto, la humildad, la autocrítica y la constancia. Han sido años de alegría, tristeza, esfuerzo, entrega, perseverancia, superación y dedicación. Donde sería imposible no haber encontrado la amistad, el amor, la sabiduría y el respeto por todos. Y ahora es el momento de recoger esos frutos. Como dijo Shirley Sandberg, no dejéis que vuestros miedos arrollen vuestros deseos. Dejad que las barreras a las que os enfrentáis y habrá barreras sean externas, no internas. La fortuna favorece a los audaces. Y os prometo que nunca sabréis de lo que sois capaces hasta que no lo intentéis. Para finalizar, como el equipo internacional que hemos formado estos años, en mi nombre y el de mis compañeros, muchas gracias. Moltes gracias. Moltes gracias. Merci beaucoup. Muito obrigada. Gracias. Gracias.